Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé si tengo el programa, ahora os voy a enseñar a instalarlo en el vuestro. Si lo tengo, ¿vale? Empecé en una aplicación de código. Hay un profesor de la Universidad de Málaga que dice que hay que empezar con código más tarde. Pero bueno, esto combina las dos cosas. Esto es pseudocódigo. Pseudocódigo es que no tiene una sintaxis concreta. Hay lenguajes de programación que son Python, C, Java. Que tiene una sintaxis. Esto es como programa en español. Para que os parezca, para que a lo mejor la grúa de aprendizaje no sea tan grande. Pero voy a crear un algoritmo que me haga algo tan simple como suma dos números. Lo bueno que tiene esto es que tienes aquí todas las estructuras de programación y no tienes que aprenderte todavía las líneas. Por ejemplo, leer. Bueno, vamos a escribir. El primer programa que hace todo el mundo para empezar cualquier lenguaje se llama Hola Mundo. El Hello World. Escribir. Hola. Mundo. El programa empieza. Algoritmo suma y termina con fin de algoritmo. Y en medio están todas las líneas que tienes que ejecutar. Le doy a ejecutar. Ejecutar es el play este verde que hay aquí. Hola Mundo. Está. Voy a hacer un poquito más difícil, pero primero voy a guardarlo. Lo guardáis. A, 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 A. Venga, vamos a empezar. Investir, descubre, no. Clase. Lo tengo aquí. Unidad 1. 0, 1. Pesein. Suma. Le voy a poner 0, 1. ¿Vale? Venga, uno nuevo. Archivo nuevo. Suma. Vamos a ver. Un ordenado tiene que tener una entrada y una salida. Si no tiene entrada, no tiene salida. Habéis hecho a GPT. La entrada es el prompt, que es lo que vosotros escribís. La salida es todo lo que os suelta. ¿Vale? Para meterle datos aquí. Leer. Variable. Una variable es una caja con un nombre que tiene un número. ¿Vale? Yo le voy a llamar a la variable primera A. Luego voy a leer otra variable. Luego la voy a sumar. En una variable que se llama suma. Y luego la voy a escribir en la pantalla. Vaya por Dios. Ejecutar. Ejecutar. Me encanta ejecutar. Error. Bueno, aquí abajo sale los errores. Dice, identificador no válido suma. Vale. Que lo he hecho más. Ya sé lo que he hecho más. Y aquí hay un asignar. Que el igual no vale. En otros lenguajes sí. Pero en este no. Entonces yo tengo que poner suma. Profe, ¿por qué estás borrando las cosas? Flechita A más B. Ah, vale. Espérate. Ahora. Es que no se puede llamar igual programa que una variable. Por eso me estaba dando el error. De esta forma el otro lo había hecho mal. Lo voy a hacer otra vez. Le doy aquí asignar. Y le digo. Expresión. A más B. Variable. Suma. Ya está. Espérate. Y ahora te pide. Primer número. A ver. Vamos a hacerlo más bonito. Por lo menos que me digas algo. Porque si no estoy yo ahí perdido. Quien no use copia y pega. O. Ahora está mejor. Tres. Cuatro. Vamos a poner algo más. Bueno, pues todo programa. Cha GPT también. Tiene una entrada. Es decir, el promlo que tú le metes. Hazme un trabajo. Me han pedido un trabajo del Imperio Romano. Esa es la entrada. Luego tiene el procesamiento. Que eso se hace en un ordenador por ahí. Que aquí sería suma dos números. Hinchas GPT. Combina todos los conocimientos que tiene de un montón de libros que ha leído. Y una salida que es lo que te sale ahí. Hinchas GPT. Que aquí es la suma. Aquí el procesamiento es muy simple. Suma dos números nada más. Pero. Yo siempre lo comparo con enseñarle a una persona suma. Yo tarda en enseñar la suma a estos dos minutos. ¿Cuánto se tarda en enseñar a suma una persona? Depende de la persona. El ordenador no. El ordenador le da igual. Él le enseña y hace lo que tú le dices. Siempre. No se equivoca nunca. No se queja. No dice. Bueno, no tengo ganas. Está bien. O sea, yo. Yo. Profe, ¿tú por qué da clase? No sé. Porque los ordenadores. Están guay. No se quejan. Nos dicen. Es que no tengo ganas. No le tienes que poner parte. No los tienes que callar. No te molestan. A ver. No te molestan. Cuando tú haces un error te lo dicen. Otra cosa es la que quería hacer hincapié. Oye, si yo me equivoco. Vamos por aquí. Si yo me equivoco, ¿vale? Él me avisa. De que he hecho algo mal. ¿Vale? O hay personas que tú le dices que ha hecho algo mal y se enfadan. Oye, que eso lo estás haciendo mal. Eh, me estás atacando. No sé qué. Porque me odia. Porque te caigo mal. Porque me tienes manía. Mira, el ordenador te avisa de algo porque hay un error. Y él no quiere. Es que no me está diciendo. Es que no sabes programar. Es que eres un motor. Pero simplemente ahí hay un error por esto. ¿Vale? Pues yo soy igual que el ordenador. Yo te digo. Aquí hay un error. A mí no me digáis. Es que tú me tienes mal. Pero tú me estás contando. Eso es una estrategia que usa mucha gente simple para que no aguanta las críticas para que no lo critique. ¿Vale? Que no aguanta equivocarse. Que no aguanta. No, mira, cuando una persona te dice que estás haciendo algo mal, te está intentando ayudar. Igual que el compiado me ayuda para que funcione el programa. No te estás diciendo que eres torpe ni que no vale. Eso ya lo piensas tú por ti mismo. Pero yo nunca te voy a decir eso. Eso que estás haciendo está mal. ¿Qué me tienes manía? ¿Qué dice? Y yo. Que me deje. ¿Qué dice? Sin embargo, hay gente que se enfada. Digo, hombre, que lo estás haciendo mal. Que no es nada personal. Que yo lo que quiero es que las cosas salgan bien. A mí como persona tú no me importas. ¿Te has dicho eso, profe? Sí. No me importa. A mí me importa que hagas algo que funcione. Porque cuando tú vayas a trabajar por ahí, tú cuando vas a armar dos cosas, a ti, el que te sirve la hamburguesa y la Coca-Cola, te da igual. Tú lo que quieres es tu hamburguesa y tu Coca-Cola. O tú piensas en esa persona y te acuerdas de su cara. ¿Vale? Pues así os van a tratar. Yo voy a que me sirvan. Yo la persona esa, a no ser que seas como yo, que yo sí. Que yo sí tengo en cuenta a la gente, no la molesto porque hay gente que está trabajando. Camarero, el albañique está al lado mía, mi abogado. Yo intento hacerle, no hacerle perder tiempo. Sé que está haciendo su trabajo. No sé si me explico. Porque a los profes parece que somos los únicos a los que se les puede molestar, insultar, gritar y no pasa nada. Y tú haces lo que me dice uno el año pasado en la calle y a ese tío lo revientan. Tú no le puedes gritar a una persona, tú no la puedes empujar. Yo creo que es lo normal un profesor así, por lo visto. Y no que me pase a mí, sino que le pasa a otra gente. ¿Usted lo ha habéis hecho? No lo sé. ¿Lo voy a hacer? Espero que no. Pero yo veo una persona trabajando, mi padre me decía, tú ahí callado. Como yo me enteré de algo, dice, es que antiguamente pegaban a los niños. No hacía falta, no hacía falta. Con que te mirara tu padre así, tú ya entendías perfectamente que el profesor, esta persona está trabajando. Como me enteré yo de algo, me copié, ya lo voy a contar, que quede grabado en el vídeo. Me copié con ocho años en sociales. Bueno, me ponen cero en la nota cuando me dieron la nota. Me ponen cero. Allí hacíamos un examen nada más trimestre. Me ponen cero. Y yo cojo las notas y le pongo un uno delante. Nadie es perfecto. No me drogo, ¿vale? Hago ICS y ya está. Otras cosas no hago, ¿vale? No intenté engañar más. Puse el uno, pero sabía si copió en social. Y mi padre cogió la nota, las notas, estaba ahí la zapatería. Me mira, coge el teléfono. Es que el teléfono personal del profesor no se puede tener, que eso incumple las reglas de... No, no, no. Ha cogido el teléfono, lo buscó en la guía. Don José. Ta, ta, ta. Cha, cha, tú ahí. ¿Qué ha pasado? Ah, que se ha copiado, ¿no? Ya le ha puesto el cero, ¿no? No, no, está muy bien, está muy bien. Yo hablo con él ahora. No se preocupe usted. Corco. Me miró. Y se fue. Y ya está. No tuvo que decirme nada. Yo ya no me he vuelto a copiar. Un niño con 8 años, entiendo que... Un niño con 8 años. Gente como ustedes, que... Que tengo ganas de hacer cosas, me voy a meter en esa GPT, que me lo hagas, por favor. Sois mayores ya, ¿vale?